¡Hola! Hoy vamos a conocer las cámaras Canon PowerShock de la serie Elf. Cámaras que con un diseño compacto y estilizado nos ofrecerán grandes beneficios. Mi nombre es Noé Flores y estos son los cursos virtuales de PT Marca. La elegancia y delgadez de las cámaras Canon PowerShock de la serie Elf son perfectas para aquellas personas que buscan capturar la belleza de las aventuras de la vida diaria con una cámara que quepa sin problemas en un bolsillo. El zoom óptico puede ayudarnos a capturar imágenes de todas las personas en una reunión o lograr un primer plano de una sonrisa de un amigo. Y el estabilizador de imagen inteligente reduce el movimiento de la cámara para que las imágenes sean claras y con un mínimo de desenfoque. Para la facilidad del uso, las funciones de Wi-Fi y NFC le permiten compartir imágenes de manera bastante sencilla, momentos inolvidables con su familia y amigos. Los sensores CCD de 20 megapíxeles y el procesador Digi 4 Plus trabajan en conjunto para lograr imágenes detalladas con un poco de ruido, incluso en condiciones de poca luz. También podemos capturar recuerdos y videos con la grabación en alta definición. El modo Autoteligente o Smart Auto analiza la imagen y determina las configuraciones adecuadas para que pueda capturar imágenes sorprendentes. Si desea darle un toque a su estilo personal, los modos de escenas le permitirán cambiar con facilidad la apariencia de sus tomas con distintos filtros y lentes. Estos son los accesorios incluidos en la caja. La batería NV11L, el cargador CB2LF, la correa de mano, la guía de inicio y la cámara ELF190. Recuerden que el manual y los drivers de instalación se pueden descargar desde la página web de Canon o desde los enlaces que encontrarán en la información de este video. En la parte superior de la cámara encontramos el botón de encendido y apagado, el disparador y la palanca del zoom. En la parte lateral derecha encontramos los puertos de conexión USB y salida de audio y video analógica. En la parte posterior de la cámara encontramos la pantalla LCD, el botón de visualización, el botón de inicio a la grabación de video, el botón de conexión inalámbrica Wi-Fi y el botón menú. Además encontramos los accesos directos a funciones importantes que inicialmente se pueden emplear como direccionales. Y por último en el centro el botón función C. Una vez encendida nuestra cámara podemos empezar seleccionando el modo Smart Auto. Aquí la cámara reconoce 32 modos de escenas diferentes adecuándose de manera inteligente a cada una de ellas. Para realizar la primera foto tendremos que presionar el disparador ligeramente hasta la mitad para que la cámara pueda enfocar. Esto lo comprobaremos porque la cámara emitirá un sonido y la pantalla nos mostrará un cambio de color en el punto de enfoque. Una vez comprobado el enfoque terminaremos de presionar el disparador para capturar la imagen. Y por último si queremos ver la fotografía realizada solo deberemos presionar el botón de visualización. El modo Smart Auto es de gran utilidad si queremos realizar fotografías de la manera más fácil. Además nos permite realizar ajustes que son básicos para el uso de la cámara. Para realizar estos ajustes básicos debemos presionar el botón función C. Y en pantalla aparecerá nuestra barra de herramientas. Utilizando las teclas direccionales podemos navegar a través de esta barra visualizando cada uno de los iconos. Si queremos averiguar que representa podemos utilizar la guía de funciones. Esta guía nos describirá de una manera sencilla que significan o que representan cada uno de estos símbolos. Por ejemplo si queremos cambiar la resolución de nuestra fotografía debemos seleccionar el icono que indica píxeles de grabación. Si nos dirigimos hacia la derecha podemos notar que la resolución de la cámara está representada por letras. La letra L nos indica que la fotografía es de 20 megapíxeles. La letra M1 indica que es de 10 megapíxeles. Además la guía de funciones nos indica hasta que tamaño de fotografía podemos imprimir utilizando esta resolución. De la misma manera si queremos conocer cada una de las herramientas podemos descubrir que tenemos las funciones tales como la de calidad de video, el ajuste del modo de disparo y el auto disparado. Si queremos dejar de utilizar el modo Smart Auto solo debemos presionar el botón que indica el modo automático. Inmediatamente en pantalla nos indicará que hemos ajustado el modo programable. En este modo la cámara nos libera la posibilidad de utilizar cada uno de los accesos directos que tenemos en el control. El modo programa es el adecuado si queremos realizar fotografías más creativas. Por ejemplo, si queremos ajustar el flash, presionamos este pequeño botón y la cámara nos da la opción de utilizar el flash en automático, el flash encendido o forzado, el flash de sincronización lenta que se emplea para iluminar al sujeto y mantener la luminosidad sobre el fondo y por último la posibilidad de desactivar el flash. Una vez establecido el modo programable, podemos hacer uso de la tecla Función. En pantalla aparecerá la barra de herramientas, pero como notarán, estos ajustes han variado en cantidad. Si hacemos una revisión, notamos que tenemos habilitado el ajuste de calidad de video, la opción de píxeles de grabación, la de modo de disparo, pero ahora se ha añadido la de rango de enfoque. En esta herramienta yo puedo seleccionar utilizar el modo macro, el cual está diseñado para tomar fotografías de primeros planos o a situaciones muy cercanas, o el modo de enfoque infinito, el cual se puede emplear o es útil para paisaje. Si seguimos revisando las herramientas, nos encontramos con el autodisparador. Otro ajuste posible en el modo programable es el que me permite compensar la exposición. En pantalla aparecerá una serie de números negativos y positivos, que representan los pasos de luz. Si utilizamos las direccionales, podemos notar cómo podemos compensar la exposición, pasando de un nivel a otro. Otro ajuste importante es el de la sensibilidad. La velocidad ISO nos permite compensar la luz, subiendo gradualmente en niveles que empiezan desde el número 100 hasta el 1600. A mayor sensibilidad, mayor luminosidad en nuestra fotografía. La siguiente herramienta es la del ajuste de balance de blancos. Esta nos permite equilibrar el color de acuerdo al tipo de luz de ambiente. Si estamos con luz de día, o en un día nublado, o tal vez bajo luces de diferentes temperaturas, esta herramienta nos ayudará a mantener un color con un aspecto más natural. Y por último está la herramienta de la medición de luz. Con ella podemos determinar la zona de medición para que la cámara logre una mejor exposición de la escena. Partiendo desde la medición evaluativa, que es la que se utiliza en disparos típicos, incluso contra luz, hasta la medición puntual, que es más restringida, ya que la cámara mide la luz del centro de nuestra escena. Espero que este video les haya sido de gran utilidad. Gracias por visitar nuestro canal. Y recuerden que si desean conocer más acerca de nuestros productos, pueden visitar nuestra página web www.petemmarket.com.pl Y si desean escribirnos, pueden enviarnos el correo que aparece en la zona de información. Soy Noé Flores y estos son los cursos virtuales de Petem Market. Nos vemos en el próximo video tutorial. ¡Gracias!